Anaí es una de las famosas más populares que ha tenido nuestro país. Su trayectoria como cantante y actriz se consolidó fuertemente gracias a su increíble participación en la recordada y famosa serie televisiva Rebelde, en donde engalanó con su presencia al grupo emblemático RBD. Son varios los detalles que hacen de la hermosa actriz una figura icónica entre sus seguidores, ya que además de poseer un cuerpo infartante, es dueña de un rostro angelical, lo que la llevó a convertirse en el amor juvenil de muchos hombres en el país, pues incluso aunque ahora está casada, continúa robando suspiros con cada nueva aparición pública. Sin embargo, en los últimos días han comenzado a circular rumores de que el matrimonio entre Anaí y Manuel Velasco, quien es gobernador del estado de Chiapas, está a punto de concluir, pese a que hasta el momento se consideraba sólido. Actualmente ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto para confirmar o negar lo que se dice de su matrimonio, por lo que los fans de Anaí permanecen en la espera de conocer la verdad del asunto. Hay que recordar que Anaí y su esposo Manuel Velasco festejaron en el mes de abril su aniversario, sumando cuatro años desde que se dieron el sí, aceptó en el altar. Anaí y Velasco contrajeron nupcias y se convirtieron en una de las parejas más astales del medio, además de que constantemente hacen uso de las redes sociales para demostrar su amor. Con información de Radio Fórmula, YouTube y La Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments.